A ver, voy a chequear un segundito ¿Dónde es la misión de Jokel? Es por acá cerca Entonces yo no sé si Si ir a la misión Si ponemos la misión y vemos a ver qué es Es por acá derecho Bueno, vamos Por acá no se puede subir O sea que eso se tiene que agarrar desde otra zona Vamos a jugar un poquito A las lanzas con este señor Vamos a... Ah, la hice bien, eh La hice muy bien Porque este hijo de puta Uno va por él como un loco Y te aparece el otro sorete con las lanzas Vamos a agarrar el farolcito Mirá Tiene mucha vida, eso sí Musgo del sabio Seguimos A ver Ah, me había parecido verte, vincel Esquives Esquives Menos esquivadas Ahí arriba hay más Yo espero que no sea muy en la loma del orto esto, eh A ver Supuestamente está ahí nomás Está cerquita, pero... Ahí tenemos uno de estos ninjas Tenemos muchos objetos Tenemos muchos objetos por todos lados Ahí tenemos un kamikaze Al kamikaze nos lo podemos... Nos lo podemos limpiar Ahora A ver si llega la lanza Casi A ver ahí No, me parece que no Sí Ah, pero no es un kamikaze Es de los que tiran lanzas con magia Ya no va a tirar más nada Entonces vengamos por acá Ah, y hay otro, mirá Es que claro, o sea Hay que ir con pies de plomo igual, eh ¿Qué, qué? ¿A dónde vas? Que tengo mi hacha mejorada Con incienso de ceniza más 1 Hijo de puta Bien Musgo del sabio, pero... Pero nos están... Están que regalan el musgo del sabio, eh A ver, ahí tenemos a uno Que ya nos acaba de ver A ver por dónde viene Ah, bueno Miren Miren cómo va bajando Hijo de puta ¿Y Joker? Eso fue un golpe crítico Bien, bien, bien Joker Siempre me das unos sustos tremendos Pero bien, bien Bien, excelente Zeta moteada Eso sí me gusta que me lo den Vamos a... Vamos a agarrar el farol Porque... En realidad yo veo bien La zona, pero... Pero no sé cómo se va a ver en YouTube Entonces, por si acaso A ver ¿Por qué no le pegas, Joker? O sea Le da las espaldas Esas cosas que no entiendo Musgo del sabio, bueno Parece que el único objeto Que vamos a poder obtener De esta zona Va a ser musgo del sabio A ver... Vamos a darle Ahí una Ahí viene ¡Oh! Me mató De un lanzazo ¿Eh? Me mató De un lanzazo Y yo también Y yo también Por hijo de puta Bueno Allá hay otro Que está como loco Tirándole a sus propios compañeros Lanzazos A ver Vamos por acá ¿No nos sigue nadie? Ah no, Joker está ahí Dándose piñas Lo voy a llamar ¿Viene? Ahí Eso fue un crítico No sé si se dan cuenta Cuando es golpe crítico Es como que Pega y sale Como un aura azul Obviamente saca Bastante más vida Pero fíjense que Se dan una cantidad Considerable De golpes críticos A ver ¿Qué tan cerca estamos? ¿De dónde tenemos que ir? Estamos sumamente cerca ¿A quién le están tirando? Bueno Cabeza de flecha Ahí arriba no hay nada Tenemos a esos locos ahí Que están tirándole A no sé qué Vamos para acá Como para Ahorrarnos Ahorrarnos Perder vida Tontamente Parece ser que ya estamos Miren Digo Ahorrándonos De perder vida Tontamente Me injusto ¡Ay! ¿Dónde está Joker? Siempre lo mismo Jokel ¿Eh? La puta que te parió Esta vez me toca a mí salvarte Viejo amigo A ver Carga del ancestro Bueno armadura nueva Armadura nueva Por fin Después de muchísimo tiempo Bien Nos pone que llegamos A nuestro objetivo Pero es que no lo veo O sea ¿Será ya? ¿Será por ahí arriba? ¿Será allá? Sí Nos dice que estamos Justo en el objetivo Pero no veo el punto No sé por No sé dónde está A ver Sigamos subiendo Hay otro objeto Es ahí Es ahí Pero es un ser Malvado A ver No voy a tener que pelear Con este ser acá arriba Vamos a ver el sabio Vestigio al cobarde A ver Huele la sangre Nota su sabor Otro sacrificio Para la maldición De Malik Kal Busqué el velo sombrío Pero no estaba aquí Y las garras de la oscuridad Me arrebataron la vida Fue Malik Kal Nuestro antepasado Quien comenzó Este legado de dolor Y muerte en vida Era su obligación Sacrificar una criatura Para Riyak El más viejo De los ancianos siniestros A cambio de la paz En la oscuridad Riyak Que bueno Es a quien A quien me imagino Que tenemos que derrotar En un momento Pero algo salió mal Malik nunca volvió Con la reliquia La orgullosa Lazarus Se sumió en la ruina El velo sombrío Se perdió Y uno a uno Fuimos cayendo Debes Cayendo víctimas De la maldición Debes encontrar A Malik Kal Nuestro antepasado perdido Busca el extremo El palacio Donde se desmoronó Han caído muchas cosas Entre el agua Y la ceniza Pero su espíritu Sigue vagando ahí Bueno Excelente Excelente A ver si nos dice algo más El destino de Joker Está vinculado Al de la reliquia Mientras la reliquia Siga desaparecida Él también lo estará Toma Malik Nuestro antepasado Que comenzó la maldición Se encuentra En el ala olvidada Bueno ¿Ves la sombra Caminante? Este Está rodeando A Joker Tratando de extraer Su sangre ¡No! ¡Joker! ¡No! ¡La sombra! Si él te importa Busca a Malik Kal Su antepasado Claro que me importa Claro que sí Tenemos una relación De amor y odio Con Joker Pero me importa Si él nos lo dice Nada más Bien La verdad que ¡Uh! Mirálo a ese grandulón De allá Rodeado de tipos Con lanzas ¡Uy! Que hijos de puta Que son Y hay muchísimos Objetitos Estamos relativamente Cerca De la piedra espiritual Realmente Pero voy a usar Un vestigio Del cobarde Porque nos sobran Y nos encontramos En el descanso Del vagabundo ¿Sí? Así que Nos vemos allá Bien Ya estamos aquí Vamos a interactar Con Joker A ver qué nos dice Gracias a ti Estoy más cerca Que todos los que vinieron Antes de mí De acabar con esta maldición Si hubiera viajado Con Ao Y mi padre Mi viaje Habría terminado Igual que el suyo Nos dieron 15 Salud máxima Y otro talismán De pequeño Mi padre Me contaba historias Sobre nuestro antiguo hogar Estaba en las tierras Emplumadas No No conocemos todavía Esa zona En la sombra Del palacio Lasiriano El palacio Lasiriano Creo que sería Como el Lagan Orlondo Del juego ¿Sí? Ahí es donde Estará Malik O Malik Me da miedo Pensar en lo que Tendremos que hacer Cuando encontremos A este bisabuelo Y pelear contra él Seguramente Espero que quede En el espectro Algo del hombre Que fue No creo Joker Me temo que no Vamos a ver Si nos dice algo más Ao vuelve a aparecer En mis sueños Estaba en la punta De un lago majestuoso Aunque no hablaba Sé que tiene que ser Nuestro antiguo hogar En la punta De un lago majestuoso Mi padre me contó Que antaño Mi familia Fue la mano derecha Del servicio del trono Me alegro de que muriera Antes de ver El alcance De nuestra desgracia Bueno Joker es un personaje Interesante Vamos a ver El viaje principal Que tenemos ahora Es acá nomás ¿Qué onda? ¿Qué? Ah no Estaba viendo mal Claro Es una zona Que todavía no conocemos Bastante amplia ¿Sí? Y tenemos que pasar Todavía por esta zona Que no conocemos A su vez Que también es No sé Es una zona resiniestra No tiene ni camino Siquiera O sea Es como un lago Con ruinas Y cosas extrañas Así que Creo que lo que nos quedaría Hacer ahora Es Esta misióncita De Eila ¿Sí? Que estaría bien Hacerla realmente Además está ahí Cerca de Cresta del Ollente Creo que No creo que sea Tan difícil Y tenemos La de Amara Que está de camino Ahí por susurros Por toda esa zona Donde fuimos ¿Cómo es? Viajando entre las estatuas ¿Sí? O sea que Podríamos ir Estos son los salones De Clifa Deberíamos en realidad Ir a hacerla No es que Podríamos ir Sino que Deberíamos ir Muy buenas Sean todos Bienvenidos De nuevo A mi canal Soy Ambishusign Y bueno Esta es la presentación Formal En realidad Hemos comenzado Este episodio Con la misión Que nos quedó Pendiente De Joker Que la han podido ver En el episodio Pasado Que lo voy a dejar Por acá arriba Para quienes No lo hayan podido ver En ese episodio Bueno Lo corté ¿Sí? Para que no se hiciera Demasiado extenso Entonces por eso Hoy directamente Arrancamos con esa misión ¿Sí? Que yo dejé Pendiente Precisamente Para no tener Un episodio De una hora Entonces Básicamente Todas las novedades Ya las han visto En el episodio pasado De hecho Tenemos Nuestra Nueva armadura Que sería Básicamente La armadura De Amiren Sin ir más lejos Se llama Carga del Ancestro Es Es eso Es la armadura De ella Y vamos a ir Todas Todas vestidas De Amiren De hecho Porque tenemos Su escudo también Y la verdad Que la armadura Está bastante bien Sinceramente Tiene un poquito Menos de defensa Contra el aturdimiento En relación A la que llevábamos Anteriormente Pero tenemos Muchísimas menos Penalizaciones En cuanto a la regeneración De esta mina Terminamos El episodio Con casi 30.000 De escoria ¿En qué me la gasté? Bueno Básicamente En mejorar El hacha De la privación En este caso Tenemos Imbuido De ceniza Más 2 Con lo cual Hacemos un daño De casi 300 Eso es una locura Básicamente Lo que vamos a hacer De daño Y Lo que hice Fue comprarme Este Talismán Que es Feroz Que me da Un 10% De daño De los ataques Cargados Yo lo utilizo Bastante La verdad Los ataques Cargados Que sería Este 10% Más de daño Con encima Probabilidad de crítico Es mucho Sinceramente Así que ¿Qué nos tocaría Hacer hoy En este En este vídeo Que empezó De una forma Bastante particular Ir a hacer La misión secundaria De Eila Que nos quedó Pendiente En el vídeo pasado Que la tenemos aquí Entonces Lo que voy a hacer Es Me voy a ir A la zona Estar ahí Cerquita de la zona Donde es la misión Como para que No extender demasiado Es una misión secundaria Sin demasiada importancia Entonces Nos vamos a encontrar Directamente En la zona Así que Nos vemos ahí Bien Ya estamos aquí En Próximos A llegar a la zona Estamos acá Cerquita Quería que vieran Un poquito Antes de Llegar Esta zona Ya la hemos Recorrido Anteriormente Hemos muerto Mucho también Nos acompaña Eila Esta vez Como podrán ver Con una Tremenda Tremenda Hacha Casi que Podría ser Tranquilamente Una labarda También Y con La astucia Ducoto Que le Proporciona Una mayor cantidad De daño A mi la verdad Que me dan ganas De probarlo Ese talismán La astucia Ducoto Porque Bueno Se podría cambiar Un poquito La build Y hacer una Que sea 100% A daño Como para hacer Mucho 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 Daño Pero bueno De momento Me gusta También esto De De tener Más Escoria La verdad Que es Súper útil Y se nota Lo del daño Extra De los ataques Fuertes La verdad Se nota Bastante Uy Ahí me confío Un poquito Por suerte Bueno Tenemos las setas Moteadas Como para no usar No usar tanto De los zapotes Una cosa Que no les había mostrado Es que Hice unas pociones Tengo dos Dos pociones Una que Me da un 50% Más de daño Durante 120 segundos En la oscuridad Pero el efecto Se anula Si usamos farol Esto puede estar bien Realmente En algunas zonas En alguna mazmorra Y esta Me da un 50% Más de daño Durante 120 segundos Pero reduce Un 25% Mi resistencia Al daño Durante la misma cantidad De tiempo Tenemos esos elementos Nuevos Ahí como para Utilizar de apoyo En caso de que Los necesitemos A ver Ya debemos estar Próximos a llegar A ver Si de hecho Estamos acá nomás Y Ay Miren Hay una piedra espiritual Ahí Ok Creo que Ahí nos marca Que ya llegamos Creo que es ahí Pero Quisiera Tocar la piedra espiritual ¿Cómo accedo? Veamos De hecho Ahí llega Lugia Bueno Le erré Todos los golpes O sea Estos son Bastante pesados Estos bichos Mierda Pero morite Son muy pesados Realmente Estos Estos perros Ay pero A ver A ver si puedo acceder Por acá Si 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 Creo que si Antes que nada Vamos a hacer esto Como para tener El ritual de piedra Ahí activo Y ya nos quedamos Tranquilos Por cualquier eventualidad Y aquí Esta es la yaya Imagino Nela Si La yaya Nela Tu eres uno de los nuevos amigos Sofisticados De Eila ¿Verdad? Pues te voy a contar Una lamentable Historia Pesquera Mi tribu ha caído En la red De tres De los suyos Ake Fiske Y Kori Ake lideró A los oyentes Para cruzar Nuestras defensas Mientras estamos Mirando La maldita luz Ok Los oyentes Nombraron líder Y nadie es Lo bastante fuerte Como para Contradecirles Excepto tú Tal vez Mujer sabia Regresar Al descanso Ok Entonces Eila Miren como aparece Con el gorrito Dice En cuanto tengas Información De la yaya Nela Vuelve rápidamente Al descanso Del vagabundo Necesito escuchar Todos los detalles Escabrosos Para idear un plan Y liberar A mi tribu Bueno Esto está muy bien Si Pero Donde nos vamos a ir Ahora va a ser Directamente A la misión De Amara Que es lo que Tenemos planificado Digamos Para Para este Episodio Son unos hijos De puta Son unos hijos De puta A ver Mataron al animalito A ver que nos da Zeta moteada Bueno Entonces Nos vamos a ir Directamente A A la misión De Amara Como para no estar Yendo y viniendo Del descanso Del vagabundo Aquí estamos Y nos vemos Directamente En la zona Así que nos vemos Allá Ya estamos aquí Nuevamente En nuestra Vieja y querida Zona De susurros Nos vamos Por aquí A las ruinas A las ruinas Que hemos Hemos sabido Recorrer Ya con nuestra Nueva habilidad Así que Vamos a utilizarla Nuestra Nuestra habilidad De viajar Entre las sombras Nos acompaña Aila ¿Y qué tiene Aila? Creo que esa es la bendición De Geffen Es el talismán De bendición De Geffen Que Que protege Contra golpes Después de una cantidad De tiempo Es decir Creo que son Los primeros 15 segundos Protege un 20% Después pasan A unos segundos más Protege Un 50% Un 80% Algo así Y después protege Un 100% De un solo golpe Un posible golpe mortal Está bastante bien También ese talismán Podríamos probarlo En algún momento Se ve bastante lindo Además Ah Y lo acaba de cambiar Oh Bueno Pero ese también Parece ser de Geffen Bueno No sé A ver Sigamos Salones de Clifa Bien Ya llegamos Para ver si tenemos Un panorama Mejor Ahí hay unos objetos Eso No los recogí Esos objetos No los recogí Yo en el En el episodio anterior A ver Veamos Ya estamos cerquita Igual de salir De esta zona Es por acá O sea que Creo que habría que bajar Y me marca Que estamos Todo el tiempo Pero no No me termino De dar cuenta Y necesito Ahora Ahora necesito subir A ver A ver Si llegamos A la que está allá Bien Bien A ver Veamos Por allá Me parece Está muy empinado Para ir O sea Estimo Que por ahí No Acá estaríamos Básicamente En la entrada A ver Encontrar la tableta Del archivo Ahí no es Ahí no es Porque si no Me marcaría El objetivo En amarillo Esos son Objetos Comunes Esos son Objetos Totalmente Comunes A ver Vamos a Lanzarle A esta A ver Si acá Podemos ver Algo Ahí está Es ese Que está ahí Ok Bien Bien Y desde acá Lo mismo Perfecto Tabla de los archivos Genial Mapa actualizado Entonces nos dice Llevarle la tableta a Mara En el descanso del vagabundo Por favor Si encuentras la tableta Del archivo En los salones de Clifa Llévala de vuelta Con mucho cuidado Al descanso del vagabundo Es un valioso Fragmento de historia Que no podemos perder Entonces Lo que vamos a hacer ahora Es eso Básicamente Entonces Nos tomamos un vestigio Del cobarde Y nos vemos En el descanso Bien Ya estamos aquí Entonces Vamos a Wow Wow Y esta casa A quien pertenece O sea Esto es lo que estaban Construyendo Cuando estaba Batran ahí Dándole al martillo Y tal Uff Pero tremenda Casa se armaron acá Ah Es de Amara Es como que Le adicionó Ahí al chalecito Le adicionó Un quincho Como que ahí Tiene su penthouse Y le Y le adicionó Un quinchito Para los asados Uff Uff Pero tremendo Pero ocupó Prácticamente Todo el descanso Del vagabundo Con su casa Wow Bueno Ahora vamos a recorrerla A ver si tenemos Por lo general Dentro de las casas Siempre hay regalitos Y cosas Ah pero está súper bien Claro Ah no Es que en realidad Esta es nuestra casa Esta es nuestra casa De hecho Técnicamente hablando Aquí está nuestro alijo Si Como para interactuar Para guardar las cositas Y tal Claro O sea que Lo que terminamos Básicamente es parte De nuestra casa Y esto sería Como una sala De estar Para los Para los seres Que habitan Aquí en el descanso Wow Está súper bueno Esto Ahí viven Los otros mercaderes Y tal Aquí los que están Trabajando Los esclavos De Amara Wow Qué lindo esto Pulsa para interactuar Ah para interactuar Con el de Ana Creí que con el pozo De agua Bueno Está creciendo el pueblo Está súper lindo Debe haber algún regalito Tal vez afuera Ahí rebuscando Por el techo O algo así Porque siempre Siempre te dejan O una pluma De Ashen O alguna cosa Siempre hay Bueno Vamos a entregar la misión A ver qué nos dice Amara Nos dice Los salones de Cliffa Se construyeron En nombre de la sabiduría Lloro al ver Lo que hemos perdido Por favor Dame la tableta Del archivo Es un pequeño consuelo Entre tanta tristeza Gracias Gracias Veamos qué puede enseñarnos Cisna En algún lugar Entre estas palabras Plomizas Encontré la manera De atravesar El tejido oscuro Bueno Nos dieron Casi 4000 de Escoria 12 de Vigor Y Reavivar Que es otro Amuleto A veces me pregunto Por qué ha sido Mi querida Perdón A veces me pregunto Qué ha sido De mi querida Ishra Le seguí la pista Hasta aquí Pero la perdí En el anexo de luz Quizá la haya perdido Para siempre A ver si nos dice algo más Ojalá hubieras visto Los jardines de palacio Con la luz Eran tan hermosos Quizá En esta nueva era Podamos rescatar Parte de su belleza De antaño Ok Miren acá Ayla también Ya se ha hecho Su casita Ahí A orillas del Del río Su casita pesquera Muy lindo La verdad Cómo va progresando El poblado Me gusta mucho Sinceramente Es como Muy sorprendente Cómo Cómo va cambiando El poblado Con las misiones Que vamos cumpliendo Tres despreciables Cabezas de Skak Apestosos excrementos De Corp Voy a hacerlos picadillo Y echarlos a los peces Colmillo 1400 de escoria 15 de salud Y un talismán nuevo Dicen que Ake Está apaboneándose Y mangoneando Por susurros Otra vez vamos a tener Que volver a susurros Vamos allí Hacerle un buen Boquete a ese pez Globo Enchido Ake Bueno O sea Otro subjefe Debe ser En este episodio Bueno Hemos hecho Tres misiones La primera Que han visto Al inicio De Joker Hemos completado La de Ayla Y hemos completado La de Amara Fue un episodio Bastante tranquilo O sea Con misiones De búsqueda Misiones sencillas En este caso No hemos tenido Ningún sobresalto No hemos recorrido Zonas nuevas Ni nada Pero bueno Ya es un momento En el juego En el que Estamos completando Básicamente Las misiones Que nos van quedando Y seguramente El plato fuerte Venga en el siguiente episodio Cuando ya Tengamos Una pequeña batalla Contra un mini jefe En la misión de Ayla Y veremos Que nos encontramos En la misión de Silaren Que vamos a descubrir Una zona nueva Así que Sin más Nos estaremos viendo Con muchísimo más contenido Aquí en el canal Como siempre les digo Por favor Si el contenido te gusta Y lo querés apoyar Y querés apoyar el canal Y tal Suscribite Porque eso me ayuda muchísimo Y toca la campanita también Para que estés atento A cuando subo videos Si el video te gustó Por supuesto Valóralo Si no te gustó Por supuesto También podés poner dislike Y dejame en los comentarios Consejos Si te pareció una cagada Si te gustó mucho Si querés que siga Con este contenido Si querés que traiga otro juego Si en fin Lo que vos quieras Que eso también está bueno Yo contesto todos los comentarios Así que Nos estaremos viendo Con muchísimo más contenido En el canal Gracias por estar ahí Chau